Ves que sale el sol, otro día nuevo entre tú y yo Se me corta la respiración, a veces pienso que pierdo yo Vivo una realidad, paralela a este espacio actual No sé qué pasará, del pasado no, no pienses más Estamos de paso, así que paso de pelearme Sale el sol, es otro día más, déjate llevar Varias frases que se repiten en esta canción alegre y divertida Cuyo compositor y voz es la de Pedro Monpeán, cantautor murciano Que nos presenta Sale el sol Y vaya si sale, que se está notando No sé si por allí, por Murcia, ¿dónde está Pedro? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bueno, ¿está pegando tan fuerte el sol como por aquí, por el sur? Sí, sí, está pegando, está pegando muy fuerte Sí, ¿no? Y referente a este tema, Sale el sol, es el nuevo single Y salió hace bien poco, ¿no? El pasado 23 de junio Sí, salió la semana pasada, el 23 de junio Ajá El videoclip también salió a YouTube, a Spotify, la canción A todas las plataformas Muy bien, bueno, hemos presentado que eres cantautor, eres también productor, compositor y además tienes tu propia banda de músicos ¿Qué más se puede pedir? Digamos que tienes todo lo concerniente, ¿no? Para ello, para dedicarte yo a la música y para sacar temas como este que nos presentas hoy Pues sí, la verdad es que sí, tengo muchísima suerte de contar con músicos Que eso es muy difícil muchas veces Y además que son también amigos míos, muy amigos míos Y nada, a probar a la vez que pasa Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria ¿Cuándo comienzas con la música o interesarte por ella como profesional? Profesionalmente empecé en el 2021 Como curiosidad, ya desde los nueve añitos empecé con el piano Pero sí es verdad que profesionalmente empecé en el 21 Y de hecho ese mismo año me presenté a las fiestas aquí de Alcantarilla Que son las fiestas de mayo Y gané el festival Bruja Pop Y bueno, ese festival fue un antes y un después para nosotros, para los músicos Que se volcaron también muchísimo más, mucho más en el proyecto Y hasta el día de hoy, que bueno, que estamos grabando nuevas canciones para sacar Ajá, bueno, hasta el momento creo que tienes en tu haber los libros de historia Perdí y ahora este sale el sol, ¿o me equivoco? Sí, la primera fue en los libros de historia Que la grabé, tras quedar finalizada en un concurso Con Santiago Campillo, que era el guitarrista de mi clan Sí Luego grabé Perdí, que esa la grabé en Alicante Con Francesco Severino, que es el bajista y el funambulista Y luego ya aquí en el festival gané con la canción Que aquí las fiestas de Alcantarilla van sobre la bruja Y yo escribí una canción que se llama La Bruja Y ya a raíz de ahí, luego he estado todo este año que he estado grabando, grabando, grabando canciones Y ahora ha salido, pues sale el sol Sale el sol Decíamos que era una canción, bueno, pues alegre, divertida Viene a reflejar el que, bueno, pues el vivir el hoy por hoy, ¿no? Pues sí, te invita a vivir el momento, a no discutir con la gente, con tu gente, con la gente que quiere, aprovechar el momento con ellos Y sí, te invita a irte a la playa, a bañarte, o a leer este buen libro en el campo Sí A las cosas que invitan al conocimiento Muy bien El estilo musical, digamos, por el que estás movido hasta el momento ha sido el pop y pop rock Digo por el momento, ¿no? No sé si estás abierto a quizá, ¿no? A otros géneros, a otros estilos musicales Sí, bueno, siempre, o sea, soy una persona bastante inquieta y no me voy a quedar solo con esos dos, está claro Pero sí, es verdad que, bueno, el indie también me gusta bastante Y no sé, sí hay que probar también, pero de momento el pop y el pop rock es lo que estoy haciendo Por ahora es lo que estás haciendo, decías ya, nos adelantaba que ya sigues componiendo ¿Cómo estás haciendo? Profesionalmente decía que desde 2021, o sea, prácticamente, nada, dos añitos ¿Cómo estás haciendo para ti, para tus músicos, este comienzo en la música y eso, los comienzos como suelen ser? Hombre, los comienzos sí suelen ser complicados Pero también es bonito que sea así porque la vida no, o sea, no te regalan las cosas Las cosas hay que trabajárselas y hay que currárselas Y a mí esto me gusta, me apasiona y al final, pues, los resultados saldrán por algún lado, está claro Pero la cosa es no rendirse y tirar para adelante, claro Muy bien, conseguir de la música, la pregunta, ¿qué quieres conseguir de la música? Me imagino que dedicarte plenamente a ella, no sé si estás así con paralelamente también trabajando O estás inmerso en ella nada más No, estoy inmerso en ella, de hecho, yo me estoy dedicando a ella, sí Ajá Este año pasado ya yo me di alta, claro, me di alta porque yo soy productor también Entonces, claro, estoy grabando, también voy como músico con otros artistas Y aparte, paralelamente llevo mi proyecto, pero lo compagino con otros proyectos también Vale, o sea, que en definitiva, la música es lo que mueve tu vida, ¿no? Sí, lo que mueve mi vida y mi corazón Sí, qué bonito Oye, los temas, tanto en los libros de historia como Perdí, vienen a tener ese rollito como Sale el Sol ¿De qué hablan tus temas o de los temas venideros? Pues mira, de los temas venideros es que van a ser un poquito más rockeros Sí Pero no van a ser tan rockeros como tú piensas el rock Sino van a ser rollo indie que al final a la guitarra se les da como muchas parcialidades Suenan como si estuvieran así muy grandes, muy especiales Y no suenan tan duras porque el overdrive no lo lleva tan caro Entonces, un estilo que... Mira, aquí en Murcia, de hecho, ha salido un grupo que está apretándolo, de hecho, y se llama Arde Bogotá No sé si te suena Arde Bogotá Arde Bogotá, pues ese estilo de música es el que estamos ahora también los músicos grabando Ajá, bien, bien Verano, noches calurosas, música, conciertos, eventos, ¿cómo se presenta para Pedro Monpeán? ¿Hay alguna actuación por ahí de cara a este verano? Pues sí que tengo actuaciones con otros artistas Las mías no las he estado abriendo, pero ahora sí que las estoy abriendo Así que, bueno, abro las contrataciones que me lo pueden ver en mi web En la web www.pedromompeanmusic.com Y ahí, pues bueno, pueden meterse a mis redes o pueden contactar conmigo por teléfono, por correo Y si quieren fiesta para eventos, ahí pueden contactar conmigo Muy bien Decías que trabaja con otros artistas Artistas que tienen ya nombre, digamos nombre, que se le conozca O son que están surgiendo ahora Sí, bueno, uno que a lo mejor conocéis, Salva Ortega Que es de aquí, de Murcia Sí Él estuvo en el programa de Qué Tiempo Tan Feliz, en Telecinco y tal Sí Y bueno, con él, con el que más estoy Y luego también estoy a lo mejor con otros artistas que también son emergentes Y ahí estoy Bueno, pues me imagino que muchos proyectos, ¿no? A desarrollar que tengas en mente o sobre la mesa, en un cajón Que irá poco a poco viendo la luz Tanto para el propio Pedro como así también, ¿no? Para esos otros artistas Porque, claro, una vez que ya te has metido en esto de la música Decíamos que los comienzos no son nada fáciles Pero, ¿qué te ha llegado a sorprender más? De la misma ¿Qué es lo que me ha llegado a sorprender de la música? Sí, una vez que ha llegado al mundo de la música, de moverte ¿Qué es lo que ha llegado a sorprenderte? Pues a mí personalmente lo que más me ha sorprendido Por lo que he escuchado, ¿vale? De la gente No, es que la música es muy difícil, es muy complicado No se puede vivir de ella Bueno, comentarios así que he escuchado doscientos mil Sí Y yo decidí dedicarme a ella de lleno, ya te dije En dos mil veintiuno Y en cuestión de un año y medio O un año Yo ya me empecé a dedicarse realmente De esto que es que ya me estaba dando dinero Es decir, que no tienes que ser famoso Para vivir de la música Sí Ni hacerte tampoco caso de lo que puedan decir los demás Es decir, porque si escuchas esto de la música No se puede vivir el comienzo Y tú dices, oye, pues entonces no doy el paso Porque si están diciendo esto, tampoco Al final los comentarios de la gente No tienes que escucharlo Porque tienes que hacerle caso a lo que hay dentro de ti Que tú sabes lo que tú quieres para tu vida Es decir, cada uno es dueño de su vida Y de sus actos Y de las consecuencias que tengan esos actos Porque podría haber O sea, podría haber cogido también el camino este Y que no me fuera bien, ¿no? Pero al final cada uno se tiene que equivocar Y aprender Es decir De lo que viene Claro, si te tienes que equivocar Bueno, pues te equivocas tú Y también dices que de los errores se aprenden Por el momento Va todo bien Y esperemos que casi siga Y que sigamos conociendo Más temas que vaya sacando Pedro Bueno, tú por supuesto Como decíamos Compositor Productor Y al frente de esa banda de compañeros Vamos a mencionar ¿Quiénes son los compañeros músicos que te acompañan? Pues son cuatro Contando conmigo cinco Pues mira Tengo a la batería Tengo a Pablo Pablo García Él también tiene un grupo de músicos Que se llama Una Noche Fuera Por otro lado tengo a Sepas Que es uno de mis guitarristas Que él Tiene un grupo que se llama Dana También Luego tengo otro Otro guitarrista Que es mío que se llama Guillermo Saez Ese también está dentro de la banda Una Noche Fuera Y por otro lado tengo a Edu Meseguer Al bajo Que es un bajista Bueno Como un profesional Como la copa de un pino Acaba de terminar Ahora mismo El conservatorio Y el tío está Vamos El tío está hecho un hacha Sí Te rodeas de buena gente ¿No? De buenos Buenos profesionales De gente currante Claro Sí, currante Que le guste trabajar Por supuesto Y en pos de la De la música Que es lo que Os viene a unir Bueno pues así es Pedro Monpeán Que por cierto Hoy te felicitamos ¿No? Y tú santo Fíjate Ni que lo hubiéramos hecho a posta Hoy es mi santo Sí Pues sí Pues nada La coincidencia De hablar hoy Con Pedro Cuando Daniel Alvarado Bueno pues Desde AR Manager Nos pedía un huequecito Y dijimos Venga pues vale Sí Este jueves Y resulta que coincide En que hablamos Con un Pedro Pedro Monpeán Desde Murcia Hasta nuestra emisora Radio Arcos Con este tema Sale el sol Pedro Mil gracias Y nada Desearte lo mejor De lo mejor Que sigamos conociendo Más de tu música Pues seguro que sí La verdad Seguro que sí Porque Vaticinas que sí ¿No? Vaticinas que sí Que así será Hay que ir Con esa energía positiva Para que sea que sí Claro que sí Muy bien Bueno pues nos quedamos Con este tema Que alegre Como decíamos Divertido Sale el sol De Pedro Monpeán Y a él le despedimos Hasta la próxima Que seguro que se dará La próxima entrevista Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Ves que sale el sol Otro día nuevo Entre tú y yo Se me corta la respiración A veces pienso Que pierdo yo Vivo una realidad Paralela a este espacio actual No sé qué pasará Del pasado No, no pienses más Estamos de paso Así que paso De pelearme Paso de cualquier desastre De pelearme Es un día más de lo normal Es un día que no está de más Es un día para disfrutar Deja de dar o resistir Lo mejor dejarse llevar Con que vayas que acaba de empezar Todo principio tiene su final Viajemos juntos Viajemos juntos A ningún lugar No, 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 no A ningún lugar A ningún lugar A ningún lugar A ningún lugar Siento que se acaba el tiempo Y no expreso lo que siento Siento que no estás dentro Que saliste de mi cuerpo Hace un tiempo Sé que puedo más Y mil tormentas Me tumbarán Mi madre me hizo de hierro Mi padre de paja Un poco pa' compensar Esta muerte pasó Así que paso De pelearme Paso de cualquier desastre Es un día más de lo normal Es un día que no está de más Es un día para disfrutar Deja de dar o resistir Lo mejor dejarse llevar No te vayas que acaba de empezar Todo principio tiene su final Viajemos juntos No, 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 no No, 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 no Imaginando un mundo sin estrés O, 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 o A ningún lugar O, 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 o A ningún lugar O, o, o A ningún lugar A ningún lugar O, o, o Es un día más que en lo normal Es un día que no está de más, es un día para disfrutar, deja de nada y resistir. Lo mejor dejarse llevar, no te vayas que acaba de empezar, todo principio tiene su final. Viajemos juntos, es que sale el sol, otro día nuevo entre tú y yo.